Esa pitufa mil usos trabaja en los bares de la capital Y siempre llega borracha con uno con otro a la vecindad Cuando vivía a mi lado yo siempre llenaba su necesidad Y ella quería riqueza y miren a donde vino a parar Por infiel y ambiciosa, nada tiene la pobrecilla Y su amor no vende barato y al cabo de un rato la vamos a volar Pitufa, pitufa, que mala onda pitufa Ilusa, pitufa, que mala onda pitufa Ay que delgada se mira, la pobre pitufa se acabó Hasta el espejo la asusta, que triste destino le tocó Por infiel y ambiciosa, nada tiene la pobrecilla Y su amor lo vende barato y al cabo de un rato la vamos a volar Pitufa, pitufa, que mala onda pitufa Ilusa, pitufa, que mala onda pitufa Ilusa, pitufa, que mala onda pitufa Ilusa, pitufa, que mala onda pitufa Pitufa, pitufa, que mala onda pitufa Ilusa, pitufa, que mala onda pitufa Pitufa, pitufa, que mala onda pitufa Ilusa, pitufa, que mala onda pitufa